Música Muy buenas aquí F para servirles y estamos en otro capítulo más de la Oveja Negra en el número 30 en concreto Y bueno pues estamos aquí en la End City, en la ciudad de los Enderman o de lo que sea esto, no sé exactamente de qué es esta ciudad Y bueno nosotros nos quedamos aquí perdidos, la verdad, un poco chungo esto Y bueno pues como veis hemos conseguido bastantes cosas, de hecho no sé si esto está lleno, pues vamos a meter aquí más cosillas Voy a meter aquí las alas estas que son muy valiosas y la cabeza del dragón yo creo que son como grandes trofeos que tenemos Y ya está, vamos a dejar eso ahí dentro y ya tenemos aquí un poco más de hueco en el inventario Realmente lo que voy a hacer es coger esto también No lo puedo creer, nos roto con el pico que no era Vale no pasa nada, no pasa nada tranquilidad, ah que mierda Vale podemos hacer un ojo más adelante, podemos hacer eso, tenemos la obsidiana por lo menos Y ya está esto lo nuestro Vale lo que quiero hacer es volver a casa, sería algo bastante interesante Y como veis por aquí me estaban disparando por aquí atrás Vale ahora no se ve, pero me estaban disparando Y bueno esta ciudad la quiero dejar normal Pero si recordáis en el capítulo anterior lo que me pasó es una cosa muy curiosa Salimos a estas islas, atravesamos el portal desde la isla del dragón Y al atravesarlo me puse encima y me teletransportaron directamente en estas coordenadas que hay ahora mismo aquí Que son menos 1486, 88 Vale pues en estas coordenadas no estaba antes No se exactamente donde estaba Pero bueno creo, si no me equivoco que más o menos los portales están en 00 Y digamos que luego hay ciudades más o menos pues esto Pues a un rango de 1000, menos 1000 en todas las direcciones Como una especie de aro Entonces pues lo que vamos a hacer es ir hacia casita Quizá me da pena esta ciudad en concreto romperla Dije que quería dejar una Y podemos dejar esta en concreto Aunque lo que si que me puedo llevar son las ¡Vai! Este es un bicho No me doy ni cuenta eh He estado al lado y no me doy ni cuenta ¡No! Ya me dio Vale no pasa nada, tranquilidad Tranquilidad que está todo en orden Vale, si nos deja subir Nos subimos aquí para que no nos haga daño y ya está Vale, aquí ahora cuando se ve pasa el efecto Muy bien, ya se me ha pasado No pasa nada Bajamos tranquilamente Aquí, acá Vale, cogemos la experiencia Que nos dará bastante Y vamos a ir corriendo por aquí Muy bien Ahí va Ahí está, corremos para acá Vale, golpeamos No, no, no Hay uno aquí arriba, vale Vale, 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 vale Hay uno aquí arriba No No, no, no A ver A ver si se puede golpear a este Vale, uno menos Viene uno de fuera No, me dio Viene uno de fuera y me dio Ahí está No Me volvió a dar Me cago en la leche, tío Vale, no pasa nada Estamos aquí Estamos a buena altura Estamos a una altura que no nos vamos a hacer pupita Vale, lo primero que quiero hacer O que me gustaría a mí hacer realmente Es A ver si se me Ya se me ha pasado del todo, ¿no? Vale, sí Ahí está Vamos a coger eso La experiencia es que No sé por qué No la puedo dejar Es como Lo de tirar bloques aquí a lo tonto Vale, vamos a saltar por aquí con cuidado Buah Habéis visto eso, ¿no? Vale, vale, vale Vale, 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 vale No, no, no Me dio Me cago la leche Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir por aquí Ostras Vean como fatiga Es como si estuviera debajo del agua, ¿verdad? Madre mía Esto se complica un poquito Vale, vamos a colocar esto por aquí Vamos a ver Vale, aquí es donde estuve Ahí está Saltamos por aquí tranquilamente Pero aquí ya no hay bichos, ¿no? Vale Lo que vamos a hacer es romper este Este mending Hombre Lo podremos guardar Pero bueno, más adelante lo guardaremos No creo que muramos aquí ahora mismo Ahí está Vale Esto Las voy a dejar Las voy a dejar porque tenemos Y yo creo que no es el momento ahora de esto Eh... Vale Vamos a coger esto Uff Asombrarme por aquí es un poco peligroso, ¿eh? No 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 No, no, no Vale, tranquilidad, tranquilidad No pasa nada No pasa nada Vamos a ir por aquí Vale, aquí estamos Vale Lo que hay que ver es dónde están los misiles Vale, vale, vale Vamos a ver Bueno Eh... Más que ver Lo que vamos a hacer Es... Aquí está Vamos a coger esto Tío, es que se me ha puesto en mis narices No lo he visto, ¿eh? En serio Madre mía Qué desastre soy yo en esta ciudad Es como se nota que soy un novato aquí Vale Lo que vamos a hacer es irnos Entonces Corre, corre Antes de caer Antes de caer No me lo puedo creer Bueno Irnos nos hemos ido, ¿verdad? Creo que nos hemos ido de verdad Vale, vamos a ver Eh... Salgo instantáneo Vamos a beberlo Ahí está Vale, tranquilamente Ah, ah Dios mío Madre del amor Hermoso Lo digo en serio, ¿eh? No Mierda Mierda, mierda Vale, no pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Lo que quiero es esquivar ese misil de allí Vale Vale, vale Tranquilidad 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 Cogemos esto Madre mía, chaval Pero qué desastre de... De experiencia que estoy teniendo, ¿no? Oye, esto lo voy a coger porque me da pena Pero realmente no lo quiero Bueno, vale No pasa nada Vale Lo que he hecho es guardar otra vez esto Yo no sé por qué Ahí está Vale, ya está Ya nos hemos recuperado Vamos a guardar aquí 64 de estos de momento Por poner algo Y vale Nuestro pico de sintaxe aquí Muy bien Muy bien, vale Vale, pues lo que tenemos que hacer es Intentar ir al 0, 0 Por aquí vamos bien Y ahora es para allá Así que tenemos que ir para allá Mil, más o menos Pues eso Recorrer Bastante Entonces Vamos a ir por aquí Hombre Esto es una buena zona para matar Enderman Vale Eh, no me le quites eso, amigo ¿Será ladrón? ¿Habéis visto? Yo creo que nunca me había pasado Que me lo quitaran así De algo que he construido yo En las propias narices Pero bueno No pasa nada Este me lo va A... Bueno Iba a decir Me lo va a devolver Pero me parece a mí que no Vale, este es el bueno Uy Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Esta es la espada buena, ¿verdad? Sí, looting 2 Vale Muy bien Vale, que nos dé Perlas Muy bien Devuélveme lo mío Es mío esto Este es mi bloque de tierra Maldita sea No te lo perderás jamás Ahí va, se ha caído ese Vale, vamos a A saltar por aquí Y vamos a hacerle Corre, corre, corre Ahí está Vale, uff Muy bien Ahí está, le damos No quiero mirarle al otro No me ha dado nada Ahí está, vale A ver, ven para acá Y aquí está Vale Bueno, he hecho esto porque Quiero que nos den perlas Para poder movernos Por el mundo Porque lo vamos a necesitar Quizá esto lo deja aquí O quizá no Tenemos La pala no la tenemos aquí ¿Verdad? La tenemos en el cofre Pues estoy por cogerla Vamos a ver Vamos a dejar a mojar Este pico de mendin Y nos llevamos nuestra pala Fortuna 3 Eficiencia Eficiencia un breaking Vamos a coger esta Esta que es la guachi Piruli Vale Muy bien Nos quitamos de momento Este pico por aquí Madre mía Es que tengo tantas cosas Realmente Vamos a dejar esta de mendin Que es muy valioso Y si la palmamos Pues mira Ya está No pasa nada Vale Aquí está Cogemos esto Muy bien Hacemos así Vale Pues nos piramos Vale Pues tendremos que saltar ahora Allí Vamos a ir con mucho cuidado De no morir Adiós ciudad Vale Vamos para atrás Vamos para atrás Y nada Pues seguir aquí de frente En el capítulo anterior Lo que me gustaría Es haber dado una vuelta Chiquitita Y volver a casa Pero bueno No se pudo Porque me perdí Me teletransporté sin querer Así que ya sabéis Si jugáis a este tipo de mapas Pues ya sabéis lo que os puede pasar Pero bueno Lo que queremos ahora hacer Después de la cagada Que he hecho yo Al tirarme aquí En la esta Que no se va a olvidar en la vida El caso es que no he muerto al final O sea que bueno Me he salvado Por los pelos Pero me he salvado Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es a ver si Si resulta que es cierto Esto de Que creo yo Que es Ostras Vamos a ver Hombre Los sueles ir para allá Pero Tenemos que poder ir De alguna manera Vamos a acercarnos De todas maneras aquí A ver si vemos Que se genera alguna islita O algo Vale Veo que no se genera nada Vale Pues lo que tenemos que hacer Es Volar Podemos volar Volamos y nos matamos Por supuesto Porque el otro estará más bajo Hay que tener mucho cuidado Con eso Vale Vamos a ir corriendo por aquí Tranquilamente Hola Endermans ¿Cómo lleváis todo? ¿Lo lleváis bien? Yo también Yo lo llevo estupendamente Vale Tenemos que ir en esa dirección Lo que pasa es que no hay nada Y me temo Que nos puedan estar aquí Un poco timando Vale Hay una isla allí Que quiero ver si va muy a la derecha Ah hay una salida Oh nena Oh si Vale me voy a apuntar las coordenadas Como que ya mismo Por supuesto Vamos a ponernos ahí debajo Me da miedo ponerme muy debajo Y por fin vamos a salir Bien Vale Que alegría Que alegría Que alegría Entonces Si podemos coger una planta más de estas Ya para aprovechar Y plantarlo Vale Eso está exactamente Nos vamos a poner exactamente debajo Que es este bloque de aquí Y vamos a ver que es Vamos a ponernos así Para no mirar a ningún Enderman Pues acaso Y me lo voy a apuntar Enseguida Es Menos mil Ciento cuarenta y dos Bueno Sesenta Bueno pues estamos al lado de Realmente de De donde salimos ¿No? La otra vez La otra vez nos soltaron aquí Yo creo Más o menos aquí O sea que realmente Nos teletransportaron aquí Algo raro Pero Sigue estando esto Bueno Pues me parece estupendo Eh Podemos hacer algo aquí para No sé Para Vamos a poner piedra Por ejemplo No sé Es como un Como para hacer algo aquí ¿No? Yo que sé Una especie de monumento O algo así Vale Eh Ya lo tenemos apuntado De todas maneras Pero bueno Esto va a quedar así En plan bonito De hecho podríamos hacer incluso Eh En plan así unas escaleras A ver si gasto estos bloques Realmente no me importaba mucho Podemos hacer así Como unas escaleras rápido Eh Bueno rápido A mi velocidad En las que me puedo acercar Me encanta esta textura Ahí mirad mirad Uh Fijaos Parecen Como celulillas Estrellas El cosmos Yo que sé Lo que es eso Pero mola bastante Vale Eh Bueno Vamos a poner esto aquí así Hombre Esto con Con árboles Yo no sé si se puede Destrozar ya Eh Me parece que ya no se podía Ahora hay que hacer Unas cosas muy raras Con unas vías Y TNT Pero bueno Pues el caso es que Ahí va Que susto Vale Vale Me ha asustado un poquito Pero bueno Está todo Está todo controlado Amigos Está todo controlado Vale Pues nos vamos a ir a A casita Y ahora pues vamos a ver Que es lo que hacemos hoy Que va a ser un poco Una cosa un poco Eh Distinta ¿No? Así que Nada Vamos a casita Bueno Ya estamos en En la Keri En la Cacitucha ¿Qué pasa? Guapitos ¿Cómo lo lleváis? ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Vale Pues en este capítulo Ostras 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 ¿Qué pasa aquí? Vale Eh Me gustaría Bien A ver Eh Yo tengo unas botas Super chulis ¿No? Que yo recuerde O no las recuerdo Vale Aquí están mis trofeos ¿Verdad? Vamos a dejar aquí El Los siguientes trofeos Porque es que si no Si no los dejamos aquí La verdad Me va a poner nervioso Entonces Eh Tenemos aquí Este trofeo Y este Trofeo Vamos a Los podemos poner juntos Estos dos Vale Pero este no Este se ha parado Porque estos No son alas de dragón Son alas de escarabajo Realmente Por decirlo de alguna manera Que son alas Porque realmente no son alas Tampoco Pero bueno Vale Aquí Tenemos los libritos Vamos a poner estos Esto ya lo ordenaré Tranquilamente Pero bueno Tengo muchas cosas Y la verdad Bastante guays Looting Hay un looting 2 por ahí Aquí tenemos otro Mending Bueno estos los compré Realmente Frostwalker Mending Joder macho Mending 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 Fortuna 3 Vale Mending Mending Frostwalker Sadness Bla 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 U.S. Thorns Me gusta Eficiencia Power 4 Vale A tope Eficiencia De la 4 Protección 3 Fire Aspect Bla 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 Plim 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 Fire Aspect 2 Respiración 3 Death Strider Fortuna Fortuna Protección Blam blam Sharnes Vale No tenemos Looting No tenemos looting Pero A lo mejor En nuestras espadas Había Vain of Artropos Sharnes 4 Mending Fire Aspect Vale Este de Mending Nos viene de lujo Para este de Shield Touch Vamos a ver Lo que vale Juntarlo Aquí Shield Touch Mending Este cuesta 7 Y si lo hacemos Al revés 13 Pues el de 7 Ahí está Vale Ya tenemos Esto con Mending Esto nos viene de lujo Para ir arreglando El pico Y estas cosas También Mending En el arco Vendría bastante Bien Sinceramente No tenemos Hombre El Mending Suponemos ya el Mending O sea Ya no Porque no No podemos Pero bueno Vamos a ver Molaría un Infinity Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Colocamos esto aquí De momento? Es que no sé Dónde colocar eso Vale Eso lo vamos a ir Colocándolo aquí Me parece Ahí está Las monturas Para acá Y bueno Pues todo esto A ver Vamos a dejar Esto aquí Muy bien Y nos cogemos Esto por acá Vale Vamos a ir dejando Estas armaduritas Que digamos No son las buenas Del todo Aunque Las que hemos conseguido Allí La verdad Como esto Fijaos No está nada mal Y este casco Breaking 3 Madre mía Es que No vamos mal No vamos mal Y en eso La verdad Estoy contento No nos podemos Quejar mucho Se está haciendo de noche O ya se ha hecho de noche Así que Vamos a dormir Vamos a dormir Que no me arriesgo yo Aquí a liarla Así que A dormir un poquito Bueno pues Simplemente este capítulo Que quería que se fuera Un poco más de relax Digámoslo de esa manera Porque Bueno La lucha contra el dragón Fue dura Y Ahí estamos Con fortuna Eficiencia Madre mía Chaval Es que Eficiencia 4 Eficiencia 5 Que hacemos La verdad Me pone nervioso Estas cosas Cuando veo tantas cosas Aquí Vamos a dejar aquí El Venus Artrópodo Es este Porque realmente No me interesa Ahora mismo Mucho Y Vale Vamos a ver Vamos a dejar Aquí Aquí en este libre De momento Estos bloques Estos bloques Los vamos a dejar Libres aquí Porque me gustan Mucho Y mi idea Es hacer algo Con Con ellos Es decir Vamos a colocar Esto por aquí Construir algo Usando esos Esos bloques Dejar aquí Las monturas Muy bien Aquí tenemos Un Un frame De estos Que lo vamos a colocar Aquí mismo Yo creo Ahí al lado Sí Vamos a coger Una esmeralda Porque son 13 Y es el número De la suerte Y vamos a colocar Ahí Muy bien Estos son los objetos Más importantes Los minerales O objetos Lo que sea Más importantes Vale Esto por aquí Y las luces Me gustan mucho Vamos a ir arriba Me gustaría llevarme cuarzo Ahora mismo Me gustaría llevarme cuarzo Ahí está Vale Porque Mi idea ahora mismo Es Vamos a quitar Esto por aquí Y esto también lo quitamos Muy bien Vale Esto mejor así Estupendo Esto por aquí Vale Vamos a comer un poquito Bueno Bueno Antes de comer Bueno Sí Vamos a comer Tengo que subir aquí A donde las vacas Y me gustaría Ir alimentándolas otra vez Que hace mucho que no lo hago Y tenemos que darles el trigo Vale Lo que quiero hacer es Continuar la construcción Un poco de esto En plan rápido Y veréis Un poco más Lo que quiero hacer Ahora ya sí Por fin Por encima de la tierra Ahí está Ahí está Muy bien Cogemos Este trigo por aquí Ahí está Vale Vamos a coger las semillas Y vamos a colocarlas aquí Así tranquilamente Madre mía Me ha dado como unos lagasitos Majos aquí En el huerto Yo no sé si hay algo aquí Escondido detrás del huerto Pero vamos No sé No sé Vale Tenemos aquí todo esto Me parece perfecto Bien Esto Bueno No lo voy a coger ahora mismo Ahora mismo no Porque realmente No Esto no amigo Quiero esto Quiero alimentar a mis amiguitas A ver si podemos Porque va a ser difícil Están tan aprisionadas aquí Vamos a ir por aquí Uff Madre mía Bueno Hemos Dado a Un par solo Que yo sepa Ya han tenido Una Una vaquita Pero vamos Realmente no tenemos mucho Podemos poner agua Para que se suban Lo que pasa Me ha dado miedo Que se caiga la A ver Si ponemos agua Suben Vale Ahí damos a más ¿Verdad? Vale Ahí estamos dando Unas pocas más Vale Vale Eso es lo que yo quería Para poder Bueno Que se Que se reproduzcan No No Ahí si puedo No Ahí está Oh Ha muerto una Ha muerto una No Ha muerto una Vale No pasa nada No pasa nada Yo creo que hemos alimentado bastantes Vale Lo suyo es ir alimentándolas Para que Bueno Se Ostras No han muerto Unas pocas Han muerto varias Voy a llorar Vale Lo que vamos a hacer es la construcción Quiero mirarlo No me acuerdo Donde lo tenía yo apuntado esto Porque eran cuarenta y tantos bloques Para arriba Y yo que sé Que está diciendo este Pero si Yo me entiendo De todas maneras Vale Ya sé donde lo tengo De todas maneras Vamos a ir a una cosa antes También Vale Si es que aquí no paramos Tenemos tantas cosas que hacer Que realmente no sé por dónde Por dónde seguir Pero bueno Vale Muy bien Vamos por aquí Vamos a dejar esto Aquí abajo dejo el cuero Que estaba ahí abajo Y la carne La dejo aquí a cocinar Así sinceramente Vale Esto es lo que yo Quería también hacer En teoría Está salvo y salvo ¿Verdad amigo? Vale Vale Muy bien Me parece perfecto Y si te doy esto A ver que me dice Una granja de hierro No estaría nada mal Vale Vale a ver A ver Enseñame lo que tienes Cuatro diamantes de esmeralda Knockback Eficiencia 2 A ver realmente No me gusta amigo No me gusta nada Pero bueno Teníamos Teníamos vías En algún sitio guardadas Vale Las teníamos arriba Y aquí ¿Cuántas hay? Vale Esto me parece Uy cago Me parece suficiente Salvo Porque me hace falta Espero que no salga un zombie Ahora justo en ese momento Y me lo convierta Es que me Vamos Me da algo Vale Muy bien Vamos a coger Eran 5 ¿Verdad? No, no es 5 Vale, sí Vamos a hacer una vagoneta ¿Y por qué no cojo una de arriba? Pues yo que sé Ya que tenemos aquí esta Pues la usamos ¿Dónde está la vagoneta? Allí Muy bien Vale Pues lo que vamos a hacer es A ver Vamos a poner ahí esto Vamos a poner la vagoneta por aquí Ahí estás Estás ahí arriba ya Este es nuestro pico bueno ¿Verdad? Vale Pues nada Vamos a ir a sacarte de aquí Y te vamos a llevar a Afuera amigo Es lo que hay Poco a poco Little by little Como digo yo Muy bien Ahí está Pues va Tío Uf No Ahí están Ahí están Mirad Es que sale el aldeano Y ya viene a por él Y encima viene con una Hay otro más ahí Mirad Madre mía Si es que Ahí estás Muy bien Gracias por la zanahoria amigo Vale Aldeano Nos tenemos que pirar de aquí Cuanto antes Porque ya sabes Cómo es la gente A ver Espera Ahí está Vale Es que no me deja Me ha miedo con el pico este Romper demasiado Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Siempre quito uno de más Joder Este va demasiado top El aldeano este Macho Ahí está Cómo es esto Oh Ya lo he roto ahí He roto donde no debía Aldeano eh Por tu culpa Que no No pasa nada A ver Vamos por aquí Ahí está Madre mía No es suficiente No, no, no Tú vete para allá amigo Vale Me da miedo por los zombies Me da mucho miedo Por los zombies Pero bueno Vamos a ir Acercando al aldeano allí Porque más adelante Ya sabéis que Voy a hacerme mi granja De aldeanos Una granja muy simple Que hay Compacta Pero que es Pues eso Muy maja Ahí está Vamos a empujar Porque en el medio Me parece que no hay vía Pero ya se ha enganchado Ya la otra Muy bien Ay madre mía Chaval Esto Esto es lo peor De estos picos Muy bien Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a sumarnos Aquí con cuidado Voy corriendo eh Me da mucho miedo De que se transforme Por favor Por favor Que no venga ningún zombie Aquí de repente De cualquier lado Muy bien Vale Esto ya es otra historia Amigos Con esto ya no voy a tener Ese problema Porque madre mía Que pesadez Tener que ir quitando tanto Prefiero hacerlo de una vez Ahí está Vale Vamos a ver Vamos a ver Sobre todo el tema De subirlo hasta aquí Vamos a ver Colocarlo por aquí Muy bien Vale Y a este aldeano Pues le dejaré Por aquí encerrado Hasta que lo construya Porque en este capítulo No lo voy a construir Porque si no Lo alargaría demasiado El capítulo Y esto yo creo que Para el siguiente Sería una buena opción Si no es en el siguiente Porque también me gustaría Hacer un poco más De cosas de acción A lo mejor en el siguiente Pero si no es en el siguiente Pues es en el siguiente Del siguiente Ahí estás amigo Muy bien Vale Vamos a ir empujándote No A ver si me dejas Ahí por favor eh A ver No me la líes No me la líes Engánchate ahí Ahí estás Vale Mete por aquí Mete por acá No Es como que al saltar yo Le Me cago la leche tío Es que se sale de la vía Ahí estás Vale No No te salgas Entra Entra Eso Eso What ¿Qué está pasando aquí? Por cierto Estamos en la 1.9.4 ¿Me estás diciendo Que tengo que hacer Las vías estas? Bueno Creo que las tenemos ya allí Porque las conseguimos En los cofres Así que vamos a ir para allá Antes de que vengan Cualquier bicho Me cago la leche tío Esto nos lo complica En la vida Estos aldeanos Que no veas eh De una manera increíble Vale Vamos a comer tranquilamente Ahí está Vale Vamos a coger Estas de pie de aquí Y no tenemos Antorchas de redstone Pero bueno No importa También las podemos hacer En un momento eh Vale Entonces Pues Eh Quito esta Por ejemplo Quito esta Y quito esta Esto Vamos Debería valer Segurísimo Eh Dicho esto Vamos a ir por aquí Eh Aquí abajo Redstone Vamos a coger Esto Vamos a hacernos Eh Estas de aquí Ahí está Cuatro Que son suficientes Porque he puesto tres Que yo recuerde Hacemos así No Este tiene que estar A ver No Ni este Ni este A ver Muy bien Me falta una Pero bueno No pasa nada Hacemos así No mira Cogemos esta piedra Ahí está La colocamos aquí Vale Esto fuera Ven para acá amigo Madre mía La que nos está liando El aldeanito este Ahí está Vale Vamos a dormir A ver si me deja Si me deja dormir Perfecto Ahí está Porque no quiero liarla Ahí andamos Muy bien Eh Bueno aldeanos Ven para acá Ven que te Bueno espérate Espérate Bueno si No va a salir nada Y si no Voy yo Y te defiendo Chaval Vale Tienes que subir Hasta arriba Del todo Muy bien Vale Estupendo Vamos a asomarnos Por aquí Que no haya Ningún bicho raro Vale Te cortamos este camino De aquí Para que no la líes Porque bueno Eres capaz amigo Vamos a ir para acá No 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 Mira Es que lo sabía Lo sabía Ahí está No sé por qué Se ha vuelto No hay bichos No Aquí tenemos El precioso Loco Loco tipo Y vale Vamos a dejar aquí A nuestra colega A ver amigo Muy bien Muy bien Eh ¿Cómo te dejamos amigo? Te voy a dejar con tierra Yo creo ahora mismo Vale Aquí debajo Va a haber una estructura Donde estamos nosotros Ahora mismo Más o menos aquí Eh Y bueno Pues en esta estructura Eh ¿Cómo lo hacemos? Es que realmente Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meterte Hasta aquí amigo Vamos a hacer así Ahí está Muy bien Vete para acá Estupendo Ahí está Vale Ahora voy quitando esto No pasa nada Con tranquilidad Vale Y Bueno Pues aquí te vamos a ir Encerrando Eh Como me da miedo Que te ataquen Lo va a hacer doble Yo creo que Yo creo que de esta manera No te tocan No sé como lo veis vosotros Yo creo que de esta manera No le tocan Eso espero Vamos El colmo sería que Que te tocaran Entonces Eh Vale Ven para acá Vamos a dejar aquí A ver Vamos a dejar las vías Por aquí Estas por aquí Mejor Vamos a dejar aquí Todas las vías Ahí está Vale Vamos a coger estos bloques De aquí Que son los bloques De estos Ahí está Ahí está Tenemos aquí dos Vale No podemos Porque ¿Eres alto ahora? Uy ¿Ahora es alto? Yo creo que antes No era tan alto ¿No? Vale No lo sé Pero Ahí estás amigo Yo creo que aquí Nadie te va a atacar De todas maneras Eh Bueno Pues hacemos la super mega cúpula El super mega bunker En el que vas a estar muy cómodo Ahí Con Un bloque de De ancho Y ya está Muy bien Aquí 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 Y aquí Y aquí arriba esto Vale Eh Pues ya está Creo que estás protegido Y si no lo estás Pues ya veremos Que hacemos Porque vamos Me he puesto un poco aquí Exagerado ¿No? Un poco bestia Me parece que me pasa un poquito Pero bueno No pasa nada Vale Me da mucho miedo Romper esto Así que hay que ir con mucho cuidado Ahí estamos Vale Mira tío Que con este pico Da mucho miedo Vale Vamos a coger esto Uy va ¿Qué ha pasado ahí? ¿Habéis visto que ha vuelto? Ha desaparecido el bloque Ya vuelto Mirad 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 Que cosas más raras Vale Mira A ver Va Aquí no vuelve Pero allí si ha vuelto antes Vale Creo que he cogido todo Pero bueno No importa Vale Vamos a ir aquí Bueno Un momento tengo que salir Porque tengo que cogerme un En una libretita Me apunté En más o menos Como colocar unos bloques Para la construcción Y bueno Vamos a ir a ello Vamos a ir dejando esto por aquí Y bueno Ya va a avanzar Nuestra construcción Porque realmente Lo único que hemos hecho Es como una especie de sótano Aquí debajo Pero lo importante Va a estar arriba Lo que es la construcción en sí Así que vamos a ello Un segundito que corto No voy a hacer nada Obviamente Voy a cortarlo Voy a pausarlo aquí De hecho Y enseguida vengo ¡Tatatán! Madre mía Han pasado días Y aquí sigo Que no Ha sido solo un instante Vale Bien Estamos en la Altura 70 Bueno No pasa nada No pasa nada En la altura 70 Me gustaría que hubiera sido Un pelín más baja quizá Pero bueno No pasa nada Vale Mi idea es Estamos aquí Y Vale Estoy calculando Vale Es aquí Así Vale Muy bien Vamos a colocarnos esto Vamos a colocarnos esto Porque me doy Bastante miedo La verdad A ver Es así Sí Es así Así que Nada Vamos a ir haciendo así Uno y dos Uno y dos Uno y dos Vamos a ir bajando un momento A ver Vale Sí Va a ser así Pero hay que quitar Estos de aquí Muy bien A ver que lo miro otra vez Sí Ahí Perfecto Perfecto Vale Pues Ay Todo por no colocar un bloque La que estoy liando Pero bueno Es así Ahí está Vale Hemos hecho Una Dos Tres Y cuatro Que son Ocho Porque son dos cada uno Ocho De hecho Podríamos poner Vale Vamos a ir despacito Amigo No me quiero matar Vale Necesito unos bloques De aquí A ver si hay Aquí arriba Que todavía tenemos cositas Vale Vamos a cogernos Un par de estas De esto Que realmente No nos va a valer Pero bueno He cogido este Bloque de cuarzo Porque me parece Que es un bloque Que es bonito No lo voy a necesitar Todo Es decir Me parece que va a quedar Muy bonito Así como está Ahora mismo Así colocado Y Que no va a ser necesario Vale Vamos a ver Bueno Lo hago así Por dentro Mejor Luego Al bajar Ahí está Lo Lo puedo Quitar Vale Aquí está Uno Dos Uno Dos Lo que no he hecho Es contar Los que llevamos Vamos a ir contándolo No importa Que tenga que poner Tierra Que para eso está Uno Dos Tres Vamos a ver Aquí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy bien Llevamos Ocho filas Que por dos son dieciséis Ahí está Uy Me da un lagasito No Las gasitos aquí No Por favor Las gasitos aquí No Por favor Unos tres ¿Cuántos tengo que hacer tío? Unos tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Filas tengo que hacer ¿En serio tengo que hacer tantas? Madre mía Madre mía Pues Vamos a ver cuántas llevamos Que ya acabo de perder otra vez La cuenta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y tenemos que hacer Veintidós Y tenemos que hacer veintidós O sea Llevamos la mitad Entonces Vale Pues nada Ahí a tope Que hay que hacer esto Once Doce ¿No? Llevamos Aquí está Trece Catorce Quince Quince Ahí está Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós A mí me parece que me he saltado una Pero bueno Uf Estamos altos Aquí rozando las nubes Ahí va Justo lo que no quería Vale Vamos a hacer con cuidado Vamos a hacer con cuidadito Vale Vamos a ver Con cuidadito Que tampoco quiero ahora liarla mucho Vale A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Oye Dios mío Me va a volver loco Yo soy el constructor más loco de todos Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticuatro ¿No? Y eran veinticuatro Son veintidós Son veintidós ¿Y por qué he hecho veinticuatro, amigos? ¡Ay! ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Que se me pida bastante Bastante, bastante, bastante Pero bueno, no pasa nada Hacemos así Ahí Ahí está Vale Vale, pues nada Vamos a ir bajando Ahí está Poco a poco Ahí está Muy bien Espero que no haya Ningún hueco por ahí Que me ¡Ey! Que me bugueo Vale, ahí está Es que va tan rápido esto, tío Que me pone nervioso Mira, mira Me bugueo Vale, vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale, estupendo Muy bien Vámonos De aquí ya Vámonos de aquí ya Porque Sí Es hora de irse Vale Ahora explico Sobre eso Ahora explico sobre eso Pero antes hay que ir a dormir Por cierto Deberíamos hacer unas escaleras majas ¿No? En el siguiente capítulo Aunque hagamos cosas de acción Y demás Yo creo que Al principio podemos dejar un minutillo o dos Para hacer eso Esas escaleras Porque es que si no Madre mía Yo las veo imprescindibles Bueno, pues básicamente Lo que habéis visto aquí Que he hecho Vamos a ir por aquí con cuidado Que no venga ningún creeper o algo Que he visto antes ahí bichos Y eso no me gusta Ahí está Tengo muchas flechas Así que las puedo gastar No hay problema De hecho voy a tener más adelante Infinity seguramente Así que Dime por favor Que no se ha convertido De repente este En nada Ah no Se oye al aldeano Pero hay como un zombie por aquí Vale Vale El zombie está cerca Pero bueno No importa Eso no es importante Vale Veis Que la he cagado allí ¿Verdad? Me cago en la leche Bueno pues Eso que habéis visto Que he cagado Por cierto ¿Dónde está la que he cagado? Vale Allí Ahí se nota bastante Por cierto Vale Pues nada Esto es la estructura De la mitad Del edificio Aquí es donde la he cagado ¿Verdad? Aquí Exacto Vale Estos son aquí Pum No pasa nada Que se caiga Que se caiga No pasa nada Aquí está Vale Aquí 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 Vale Vamos a quitar este Vamos a quitar este Ahora está aquí Ahí está Muy bien Y aquí Vale Pues ya está Hay uno que queda por ahí Que me ha quedado suelto No No me dirías Que me bugue otra vez Ahí está Uff Madre mía Vale ¿Dónde está el que quedaba suelto? Justo este de aquí Vale Vamos a ver Vale Es muy fácil Es muy fácil Y se hace de esta manera Picando esto Y cogiendo esto de aquí Vale Vale Vamos despacito No me quiero buguear No me quiero buguear amigo Ahí está Ahí está Sí me gusta Sí me gusta Ahí está Ahí está A tope Ah Por fin Vale Vamos a coger el cuarzo sobre todo Que es un bloque que realmente no abunda mucho por aquí Por estos lares Y sinceramente No me gustaría tirarlo por allí Así que No se puede malgastar el cuarzo Vamos a coger todo lo que tengamos por aquí Ahí está Yo creo que Que no queda mucho más ¿No? Vamos a hacer así de todas maneras Y vamos a ir mirando Ahí está Bueno me da igual hacerme daño Vamos a ver Por aquí Por aquí no hay nada ¿Verdad? Por aquí nada ¿Aquí qué hay? Ah Es experiencia eso Pero bueno Eso es lo del creeper de antes No pasa nada No pasa nada Vale Pues yo creo que ya no hay Un cuarzo que valga por aquí ¿No? Un cuarzo malgastado Ni tirado Ni nada de nada Vamos a saltar por aquí arriba De todas maneras Hacemos así un poquito Vale Pues no hay nada Estupendo Están ahí dos calamares En el río Porque los calamares son del río Uy ¿Para qué hago esto? Madre mía Vamos a hacer así Pum Fuera Hidden Hidden Vale Vale Pues esta es la estructura De Bueno Lo que es el edificio Pero es la mitad Es decir Luego va a haber Otra mitad Así que va a ser un edificio Digámoslo de una manera Quizá un poco alto Pero De eso se trata Entonces Lo que vamos a hacer ahora En este lado Aquí Es exactamente Lo mismo También tenemos que hacerlo En las otras cuatro O sea Las otras dos esquinas Que hay allí Ahí al final Y bueno Eso lo vamos a hacer En cámara rápida Obviamente Y vamos a ver Que tal Se nos da Así que Hasta ahorita Uy ¿Qué es eso de allí? Hay un hueso El hueso es mío Gracias El hueso es mío El hueso es mío ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 si era esta aldea, pero bueno, vamos a verlo ahora mismo era por aquí, ¿no? a ver no, era esta altura donde estamos ahora 371 para acá, no, era para acá vale, sí, es esta de aquí bueno, pues vamos a ir para acá ¿os acordáis de esa aldea? ¿no os acordáis? es una aldea que no es de esta gran aventura que tuve, no, es una aldea anterior que vi, pues, yo que sé, los primeros capítulos ya no me acuerdo exactamente cuál, pero vamos vamos a ir saltando por aquí y la verdad es que, bueno, pues estoy contento porque ya voy a empezar con la construcción aunque me falta cuarzo, que ahora, pues si vemos de camino un poco de cuarzo, pues lo voy a coger no voy a dudar ¿esto qué es? ah, no, esto es espada me había parecido ver algo y era su espada vale, mira, cerdis iros de aquí, cerdis no me gustáis nada, cerdis vamos a ir saltando por aquí ahí está, ahí está, ahí está oye, me parece como, ah, vale iba a decir, me parece como que se me para a veces y no, es que necesito comer obviamente, ¿no? claro, cosas que pasan a veces a veces, pues, oye, dices necesitas comer un poco para sobrevivir pero es verdad que la animación parece que va a trompicones aquí, no sé creo que es esta aldea, así que vamos a verla vamos a verla a ver si... no me equivoco oh, no me he equivocado exacto, es esta aldea ¿qué pasa, coleadas? ¿cómo lo lleváis? tíos vale, ¿y por qué he venido aquí? pues bueno, he venido a por arena a por arena para... eh... oye, a este no lo he compré al final pero bueno, es que es mejor que así de comprarle porque con toda la grava que conseguí eh... me puede haber traído aquí está este es el que cambia esto me voy a haber traído algo de esto pero bueno, da igual, da igual lo que vamos a hacer es bueno, pues aprovecharnos un poco de la arena y voy a empezar, pues, por aquí mismo ¿por qué no? vamos allá vamos a ver qué velocidad pilla con esta pala eh... no la quiero gastar, obviamente de hecho, esta pala... bueno, sí, tenemos menina así que guay eh... a las malas pues... lo que vamos a hacer es precisamente... a ver, a ver... y un poquito por allá madre mía, chaval vale, me encantan los timelaps lapses lapses no sé cómo se pronuncia bien vamos a pasar todos los trozos que no nos quede ninguno, eh aquí no hay que desaprovechar nada vale eh... ¿cuánto llevamos? vale, necesitamos mucho más así que nada, venga venga, 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 venga a ver eh... vamos a ser sinceros mucho, mucho, mucho más no, pero bueno lo que me ha miedo es que aparezca un creeper aquí de repente de esos que no se ven a veces ahí está, vamos a coger todo muy bien por aquí, por aquí, por acá aquí no queda nada, ¿no? vale eh... amigo ven aquí vale pues ahora sí que sí vamos a ir por aquí ahí está bla 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 no quiero romper todo el desierto este en concreto no quiero... eh... vaciarlo entero pero sí es verdad que quiero eh... bueno pues coger un poquito aquí ahora y así lo aplanamos y oye, más adelante a lo mejor hacemos algo por aquí pero... no quiero romper no quiero que quede feo, ¿no? digámoslo así este suelo pues oye no pasa nada porque está aquí aplanado no está precioso ahora mismo pero más adelante ahí está eh... lo podemos arreglar un poquito para que quede bonito lo que no quiero es eso destrozar el bioma que se puede hacer eh... no hay problema de destrozar biomas pero en este caso en esta aldea pues aquí cerca por lo menos no quiero destrozarlo si veo otro desierto en otro lado que digo pues mira, este lo voy a vaciar pues oye a lo mejor lo vacío yo que sé cosas que... que pasan, ¿no? oye, esta parada es la caña porque aguanta una barbaridad y sin... sin usar la experiencia todavía para arreglarlo guay, 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 guay mola, mola eso me gusta vale creo que tenemos ya bastante, ¿no? sí, yo creo que con esto tenemos cristal de sobra vamos a lo mismo bueno aldeanos pues ha sido un placer realmente pero me tengo que ir me tengo que ir vamos a ver si dejamos aquí algo yo creo que no dejaríamos nada, ¿no? sí, aquí, a ver siempre, siempre lo miro porque... bueno, pero tenemos aquí muy poco mira, Andesita me lo voy a llevar me lo voy a llevar para construir vale pues amigos míos me tengo que ir entonces lo que hay era aquí el portal, ¿verdad? creo que era este vamos a ir por aquí muy bien ahí está vale pues hasta luego, colegas vamos a comer ya estamos aquí que mareo, que mareo, que mareo vale, ahora, vámonos bueno, pues ya estamos de vuelta ha sido un viaje corto ha sido rápido he cogido un poco de de arenita que tenía que coger es una cosa obvia y hay que cogerla si no es ahora es luego pero si lo quiero construir ahora con cristales porque lo que quiero hacer es como la granja de aldeanos ya aprovechar porque no tenemos el cuarzo por decir vamos a hacer la granja de aldeanos en plan guachi y va a molar es una granja muy sencilla no será la más eficiente del mundo pero para mí es muy cómoda y a mí me gustan las cosas que son así como compactas chiquititas que no ocupan mucho espacio y además son fáciles de hacer la podéis hacer todos perfectamente es una granja que bueno realmente esta granja la probé una vez solo o sea que tampoco es que la haya probado mucho pero bueno me va muy bien me ha ido bien eso sí necesitamos comida para dar a los aldeanos pero bueno eso no importa de hecho necesitaríamos un aldeanillo más pero ahora mismo no importa vale me gustaría mirar no cuarzo no cuarzo no ya cojéramos el cuarzo ya lo cojéramos porque hay que coger bastante entonces a lo mejor al final de este capítulo para terminar ya sabéis que termino uy va se me habían desaparecido las cosas termino con cámaras rápidas y esas cosas pues a lo mejor cojo un poco de de cuarcete no tenemos la cama aquí ¿verdad? vale no no la tenemos para variar un poco bueno vamos a subir madre mía chaval uy como se nota aquí la altura esta vale vale no se porque la tiro muchas veces me da la manía de dar a la Q tío y bueno vamos a a dormir uy ya joder que rápido ya es la hora de despertarse que pasa que pasa vale vamos a ver diréis diréis todavía voy a estar dejando aquí esto y no tienes el horno semiautomático ese que siempre dices que vas a hacer y que al final nunca haces pues sí porque esto me da experiencia y el horno semiautomático no entonces pues ahora mismo me viene bien conseguir un poco de experiencia siempre lo he dicho más adelante ya estaré cansado ahí mis trofeos ay que bonicos que son de verdad es que los adoro los adoro los adoro vale pues vamos a meter aquí esto de hecho vamos a pues hacer así un poquito y vamos a meter uno más por aquí uno más por acá así para que queden chulos muy bien para que no se quejen de que no hay aquí no hay bueno vamos a tener que coger más al final siempre lo cojo ahí vale muy bien vamos a coger un poquito más pues oye no sé pero más adelante a ver donde era que había poquitos aquí ponemos aquí ponemos unos poquitos más y unos poquitos más aquí esto también esto está bien así esto está bien así y esto así vale pues nada vamos a ir cogiendo cristalitos ahí está vamos a ir poco a poco cogiéndolos no muchos porque no podemos todavía coger muchos pero bueno se hace lo que se pueda ¿no? ahí está cogemos esto por aquí cogemos esto por acá quitamos esto por aquí muy bien quitamos esto ponemos vale ¿cuántos tenemos ahora mismo? 44 vale pues yo creo que con esto podemos ir empezando a hacer cosillas hacer cosillas que oye van a estar bien y luego pues ya el tema de los aldeanos pues ya metemos al que a que falte y tal bueno tengo que mirar en un segundo cuánta distancia había entre esto y esto porque tiene que haber una distancia oye yo debería tener ¿qué es esto? ¿ha muerto un pollo? uy 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 me da malas pinas espero que no haya matado al aldeano vale estos son los libros de los sorteos que hago que por cierto en el próximo capítulo de la oveja negra pues soltaré alguna clave de Steam de algún juego no creo que sea un juegazo ni nada de eso pero algún jueguecito será y va a molar va a molar así que ya sabéis estar atentos para el próximo capítulo mola el aldeano de ahí arriba ese va a estar ahí de por día pobrecito pero bueno vas a tener ahí el libre a tu alrededor las vistas desde luego van a ser buenas voy a mirar en un segundo de hecho voy a mirarlo desde aquí por si me ataca algún bichito mientras así que vamos a mirarlo en un segundo a ver la distancia quiero ver la distancia entre esto y esto muy bien va que he hecho ah no me deja salir ahora sí ahora sí me deja vale vale voy a mirar porque bueno el aldeano este ya le he hecho ahí vamos a ver cuál es la distancia exacta es que necesito saberlo me parece que hay una distancia mínima entre a ver a ver no es mucho son unos 3 4 5 6 7 7 bloques me parece 7 bloques que realmente no son mucho ah no 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 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 bloques desde lo que es la base digamos de 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 los aldeanos siguientes vale los aldeanos siguientes que vamos a ver como lo hacemos suena un zombie lo estoy oyendo ya me está dando mucho miedo vale vamos a ver vale voy a hacer la base y vamos a empezar a hacer la base 9 bloques yo creo que más o menos vamos bien vamos bien vale entonces aquí vamos a colocar 1 2 3 4 5 vale sobra 6 7 5 6 7 8 9 vale pues estupendo la base va a ser justo este suelo este suelo va a ser la gran base entonces donde está el zombie que se oye es que me da mucho miedo porque si yo salgo así como por ejemplo ahora mismo estoy he salido si por lo que sea me me ataca algo que pasa que es lo que pasa vale lo quiero hacer más o menos debajo entonces lo que voy a hacer es vamos a quitar esto de aquí eso es lo que vamos a hacer vamos a quitar esto de aquí espero que no venga ningún zombie ahora mismo y si viene pues le echamos a patadas habéis entendido ¿no? vale vamos a coger esto vamos a quitar todo vamos a quitar todo lo que hay aquí debería arreglar las cosas debería arreglar el arco me gustaría ponerle el mending yo creo que va a ser una buena cosa que hacer ponerle mending y luego pues un infinity cuanto pueda cuando lo consiga es que si no me parece a mi que que vamos a ir regular otro de mis objetivos es hacer la granja de los enderman una granja chuli 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 vale tenemos aquí vías ¿no? ¿dónde están las vías? aquí voy a cogerlas no esto vamos a llevarlo encima mejor todo esto vale si es que diréis ¿qué haces tú loco? vale a ver ahí está vamos a moverle a ver si podemos ahí está vale aquí 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 y aquí vale ven para acá amigo ahí está vale ahí estás mejor y así no me molestas mucho realmente vale vamos a hacerlo con cristal no la base la podemos hacer con esto blanco dijimos que íbamos a usar el blanco este para los aldeanos así que nada pondremos esto así sí muy bien vale vamos a ver todos los bloques que necesitamos es una granja muy fácil que lo vais a ver ahora mismo no va a ocupar mucho espacio vamos a quitar las vías vamos a dejar esto por aquí por si necesito colocar aquí tierra que yo no quiero con el pico porque yo lo valgo ahí va madre mía chaval vale esta cueva realmente no me interesa mucho no sé cómo hacer esto vale vamos a tapar aquí un poquito ahí está aquí en un bloque no crecen así que guay vale pues así lo vamos a dejar lo vamos a dejar así ahora mismo no me interesa mucho esa cueva vale esto más o menos está aquí otra cosa buena es dónde está mirando esto es decir eso está mirando para allá yo creo que no importa a dónde esté mirando el aldeano pero de todas maneras lo quiero comprobar un poco porque tengo aquí un ejemplo que vamos a ver creo que no hay problema mucho a ver lo que está pequeñito es al contrario de eso vale yo de todas maneras lo voy a hacer igual lo voy a hacer igual porque sí porque yo lo valgo vale entonces vamos a agujarar aquí un poco luego ya lo arreglaremos no pasa nada aquí no necesitamos más espacio o sea que esto es una burrada lo que he hecho yo aquí ahora mismo de coger tanto espacio pero bueno nunca viene mal ahí está cogemos todo muy bien vale entonces son ahora sí 1, 2, 3, 4, 5 4 y 5 bloques así muy bien muy bien son 5 bloques de de ancho y son 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de largo un poquito más largo o sea de allá para acá un poquito más largo que de ancho pero también aquí otros 3 bloques extra que estaban estos 3 bloques al contrario del bloque extra que está allí yo creo que eso da igual me parece a mí que da igual pero bueno yo por si acaso lo voy a quitar así con un par ahí está vale es tan tan eficiente esta pala que que hace todo 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 vale voy a bajar un segundo antes de que salga de noche voy a coger una cama que no sé dónde estará la cama pero yo tengo una cama por ahí segurísimo aquí la tengo ah no no que susto me ha dado me cago la leche tío casi me ha dado un ataque con tontería vale vamos a ver no sé no sé qué ha pasado aquí con mi cama yo he tenido una cama amigos vale corre corre antes de que salga de noche vale pues nos llevamos esta yo perdí una cama en algún momento la dejé en algún lado no sé qué hice yo con la cama yo creo que me la llevé a algún lado y la dejé puesta por allí verdad no sé qué habré hecho yo con la cama vamos a ver si la tenemos aquí donde los aldeanos no sé pero yo desde luego tenía otra cama más bueno da igual no importa porque bueno porque no hace falta ahí está vamos a colocar esto por aquí vamos a colocar esto por acá para cuando necesitemos dormir al lado del aldeano es que no quiero dejarle solo ni un segundo vale aquí hacemos así hacemos así muy bien ahí está vale aquí un bloque hundido creo que era así me parece si no me equivoco era así de todas maneras vamos a lo iré comprobando y tal vale ahora viene la lo que es la pared vale ahora ya sigue esta anocheciendo verdad no me deja todavía vale ahora viene lo que es la pared que hay que rodear pues digamos esto que lo voy a hacer con cristal ya con cristal que no sé donde lo he dejado el cristal lo he dejado aquí el cristal que susto me ha dado ¿no? tío se me va la pinza bastante bastante se me da no sé que me ha pasado yo creo que como estoy malo que la verdad es que estoy bastante malito estoy hecho con polvo pues creo que eso me está afectando bastante se me va un poco la pinza a veces vale esto hay que hacerlo así hay que hacerlo así son dos bloques de de altura pero fijaos que pequeñito es no va a ser mucho más grande que esto va a ser más alto obviamente un poco más alto pero no va a llegar hasta arriba tampoco o sea que es una construcción digamos pequeña ¿no? vale esto vamos a a taparlo así y esto también así si no me equivoco ya lo tenemos aquí perfecto vale ahora aquí en medio va a ser aquí uno y en estos dos que quedan porque el agujero lo vamos a dejar en estos dos vale hay que coger arena van a ir dos así que nada vamos a ello me da mucho miedo el aldeano que se quede ahí solo de todas maneras si lo transforman por lo que sea que yo creo que no se saldría del carro lo podremos volver a transformar no me gusta mucho la idea porque el vamos a ver vale no te preocupes que aquí te meto más tierra tranquilo amigo que vas a tener arenita de sobra para ti vale muy bien y muy bien vale yo creo que ahora ya tenemos un poco de cristal ahora ya si que tenemos muy bien vamos a ir para acá tenemos que hacer aquí abajo también arreglar la casa madre mía si es que la casa está sin hacer está a lo mejor hecho un un 6% de la casa o ni eso madre mía ahí está vamos a ir con cuidadito por aquí vale pues aquí hay que poner así dos de altura y en este solo uno en el que está pegando esta pared y luego el agujero obviamente no se pone nada porque para algo estará el agujero ¿no? el agujero el agujero el agujero vale ahora hay que poner vale agua carteles fijaos si es que tenemos que hacer muchas cosas necesitamos maderita ¿por qué tiro estas cosas aquí tío? es que se me va se me va bastante vale muy bien vamos a dejar estos bloques aquí blanquitos bonitos preciosos y vamos a ir a por a ver si puedo madera que tenemos aquí abajo tenemos madera de hecho debería coger ya los materiales que vamos a necesitar vamos a necesitar bueno madera madera estaba aquí ¿no? vamos a coger un stack un stack oye tío la cama yo tenía una cama de verdad que lo tenía a mí no me troleéis ¿qué he hecho con ella? oye si alguien se acuerda que me lo diga pero yo tenía una cama vale otra cosa que que hay que hacer vamos a usar esta a ver si se puede es vamos a ver aquí vale creo que es un un dispensadores o era soltador no me acuerdo no me acuerdo pero no me importa no me importa vamos a coger bueno pues tirar a normal 8 vamos a ver vamos a hacer aquí esto bien hacemos así pim pam y era al revés ¿no? esto es un un dropper ¿cómo se hacía esto tío? ¿cómo se hacía un dispensador? ¿un dispensador? ¿cómo se hacía? ¿cómo se hacía esto? con hierro con hierro con una antorcha oye ¿cómo puede ser que no me acuerde yo de hacer estas cosas tío? vamos a ver esto es para pegarme es para pegarme un poquito pero bueno no pasa nada cosas que pasan esto es minecraft y oye no es la primera vez que me olvido yo de alguna cosa de estas vale creo que la cagada está en que esto es así y oh tío no me acuerdo ¿cómo no me voy a acordar yo de hacer esto? ¿lo voy a tener que buscar? ¿en serio lo voy a tener que buscar? no me digas tío vale pues nada tendremos que que buscarlo ¿en serio me parece? que es exagerado vale necesitamos también carteles que estoy mirando ya aprovecho para mirar y bueno pues un cubito de agua que es una cosa normal y carteles pues se hace con madera en un pliqui lo que me está extrañando es que no pueda desde luego que tengo que buscar estas cosas me parece grave porque además que he hecho muchos y no me sale oye a ver si me han cambiado ahora el crafteo no a ver ah ya sé por qué lo estaba haciendo bien ya sé por qué el arco el arco está gastado ¿verdad? ay amigo mío vale pues nada esto no tío esto son telarañas vale pues habrá que hacer ahí está vamos a a hacernos cuatro palitos por aquí hacemos pim pam pim pum pam pam pim madre mía tío todo por esto en serio esto es lo que no me ha lo que no me ha permitido creo que es al revés pero bueno vamos a ver ahí está vale ahora sí amigo mío madre mía la que hemos liado solo por hacer eso espero que el altar siga vivo porque hemos tardado tres siglos de verdad me parece esto muy fuerte lo que me ha pasado a mí ahora mismo vale muy bien vale muy bien bien vale vamos a hacer unas cuantas ahí está cogemos esto ahí está hacemos todos estos carteritos por si acaso necesitamos alguno más no he saltado bien aquí ahí está vale entonces fijaos como va aquí el asunto todavía vale este no hay que ponerlo aquí hay que hacer un agujero aquí a ver que lo mire bien sí vamos a coger el siltachanda amigo no quiero romper más cristales vale cogemos este de hecho este también lo voy a hacer un bloque sólido para que pase la la esta entonces lo haremos con con uno blanco ya que estamos aquí con esto pues vamos a coger aquí bloques blancos muy bien esto fuera y esto también lo metemos aquí arriba y estos dos también ahí arriba vale ahora ya seguimos ahí muy bien vale aquí va a ir el dispensador no amigo creo que es el dispensador soy yo soy yo el tonto lo siento lo siento pero será posible a ver ahí está macho lo que me ha costado en serio en serio me lo dices en serio te lo digo vale vamos a coger carteles vamos a pegarlos aquí aquí tiene que ir uno en este lado que diga hola si no dice hola la verdad es que la cagáis tiene que decir hola exactamente y aquí tiene que decir 13 y pongo 12 13f14 tiene que poner y vamos a poner oveja negra muy bien vale ahí está muy bien y aquí en el agujero en el agujero abajo del todo si no me equivoco si abajo del todo ahí tiene que poner agujero así mal escrito vale bueno y con v no porque porque no quiero pero se puede hacer también con v a ver dicho esto aquí habrá que poner seguramente pues el cubito de de agua el cubo que es un cubo básico en el que vamos a hacer más cosas y ahora después de hacer todo esto tenemos que bueno pues poner el techo y el techo va a ser de la siguiente manera tapamos esto por aquí muy bien y tapamos esto por acá muy bien también y tapamos esto por acá vale este es el centro entonces hay tres bloques como una mesa de crafteo ¿no? tres por tres y luego aquí en el lado pues hay otra fila más y en este lado también otra fila más y aquí otra fila más y aquí otra fila más vale así queda todo como una especie de círculo de techo no se ve muy bien porque como es todo cristal no sé si lo distinguís bien pero bueno yo creo que que sí que se puede distinguir poco a poco de todas maneras en la descripción del vídeo pondré pues de dónde lo he sacado o alguien que haya hecho esto porque ya no me acuerdo quién lo ha hecho de todas maneras si lo tengo la información obviamente la pondré porque se lo merece y bueno ahora viene el siguiente paso el siguiente paso es subir aquí los bordes uno más aquí está lo estoy mirando lo estoy mirando porque no me acuerdo es que me he acrochado hace poco esto entre comillas hace poco vale y aquí en las esquinas también uno pum pum y pum entonces queda un hueco aquí en el en el centro aquí en el medio queda un hueco vale vamos a poner aquí un cartelito no ahí no espera vamos a poner ahí va a decir guapos va a poner ahí está mira con el palito porque el palito mola bastante vale eso es una chorrada que me acabo de inventar lo que sí que vamos a hacer ahora es continuar hacia arriba y vais a ver que es un poco peculiar si especular porque lo estoy viendo ahora mismo vale muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es otra para arriba así tres muy bien dos tres dos tres y ir tapando aquí esto es esto es esto esto y esto anda queda un hueco aquí justo pues sí queda un hueco ahí justo vale ha quedado claro hasta aquí vamos a bajar porque ahí está madre mía necesito más cristal bastante cristal vamos a dormir no se necesita mucho más tampoco que yo soy un exagerado que pasa tío eficiencia 2 knockback no me gusta knockback tío la has cagado tú como amigo la has cagado un poco pero bueno no pasa nada vale vamos a a ver cuando amanece esto ya vale vale ahora ahora viene algo así un poco más dificilillo de hacer que es a ver si puedo subir por aquí no voy a poder verdad vale vamos a quitar esto por aquí vale muy bien ves que aquí hay hueco no pasa nada ahora lo vamos a tapar todo esto vale lo que vamos a hacer es esto ya está vale pues aquí tapamos yo creo que en el centro no se tapa pero aquí sí me parece que aquí no hay que taparlo estoy intentando recordarlo bien pero me parece que no hay que tapar nada de todas maneras si se tapa pues ya lo digo luego entonces lo que vamos a hacer es bueno pues subir hasta la misma altura que tenemos esto no que hemos puesto realmente tres me parece tres de altura y sí tres de altura y vamos a subir dos más así a lo loco madre mía chaval estamos que lo tiramos aquí vale muy bien ves que que estamos ya casi cerca pero no vamos a tocar eso para nada no os preocupéis vale y aquí lo mismo vamos a colocar esto así hasta aquí ahí está ahí está y ahí está vale es como un una cosa larga no una tira larga fijaos que hemos dejado estos bordes que sobraban los hemos dejado ahí abajo tanto por aquí como lo de aquí abajo veis ahí esos dos de aquí vale y eso pues es una tira hasta aquí arriba tiene que estar a la misma altura y por qué tiene que estar a la misma altura bueno pues eso ya lo veremos más adelante ahora vale vamos a ver cómo hacemos esto ahora viene lo que es un poco difícil el agua tiene que salir por aquí estoy mirando una cosa no os asustéis no os asustéis vale tenemos ahí lo del botón ahí arriba eso vale es que hay muchas maneras de hacerlo hay muchas maneras de hacerlo y esta vamos a ver vamos a ver esta me parece bien esto lo podemos dejar abierto o lo cierro estoy con la duda ahora mismo estoy con la duda ahora mismo madre mía es que no es fácil esto no es fácil porque hay maneras de hacerlo hay varias maneras y y oye están bien vamos a ver tenemos ahí el dispensador este que está muy bien ahí ahora lo vamos a ver cómo va el dispensador no os preocupéis a ver el cartel ese que he puesto quizá moleste bueno yo creo que no molesta ese que he puesto ahí que pone guapos pero bueno no pasa nada esto lo tenemos aquí así vale y ponemos las señales vale sí vamos a poner las señales van a subir desde aquí arriba o sea desde aquí desde aquí arriba digo desde aquí abajo vale necesitamos agua entonces necesitamos agua porque sí entonces vamos a hacer así muy bien vamos a coger aquí porque cojo los cubos aquí y no los cojo en otro lado pues porque me da la gana y ya está vale ya está no tiene no tiene más historia muy bien vamos a ver cogemos aquí 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 y aquí ahí estamos vale vamos a poner aquí ya señales que por cierto no tenemos nada más que dos así que hay que hacer más al final lo sabía yo que había que hacer un poquito más no de esto con esto tenemos de sobra ahí está vale de sobra tío es que oigo a los zombies y me ponen nervioso y es que claro hay una cueva abajo pero bueno no pasa nada vamos a comer vamos a comer ahí está y bueno pues como veis va dando forma esto es todo cristal porque mola que se vean los aldeanos lo que pasa que es verdad que como tutorial es un poco difícil de explicarlo pero bueno esto no es un tutorial esto lo estoy haciendo yo para mi survival survival para mi ovejita negra pero fijaos como mola que no se vea ahí el cristal pero luego se ve aquí queda un poco raro vale vamos a a ver ahí está vamos a coger esto ahora cojo las flores no quiero que las flores se pierdan es un símbolo de la aldeanilidad por decirlo de alguna manera suave vale muy bien vamos a bajar aquí muy bien dice agujero vale pues en este agujero va a ir el agua por aquí va a llegar hasta aquí y vamos a ver como lo hacemos aquí van a caer van a ser arrastrados hasta aquí son chiquititos y crecen y a ver al crecer van a tocar tengo que hacer aquí también esto a ver vamos a calcularlo bien esto lo podemos hacer un poco de nuestro gusto podemos poner aquí también una señal no porque tiene que venir el agua por aquí tiene que venir el agua por aquí entonces saltan aquí hay una señalita que dice para arriba a mijos vale entonces aquí habrá agua si aquí va a haber agua uy me gustaría llegar al agua pero bueno vamos a hacer una cosa para poder llegar al agua quítate tú de aquí amigo vamos a poner aquí agua de momento uy no sale aquí hay algo raro porque debería salir el agua o he puesto los carteles claro el agua no se mueve hasta aquí aquí hay algo que no está bien puesto ya os lo digo yo porque esto está muy bien este bloque aquí ah no habría que poner aquí eso es vale 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 vamos a ver por aquí vamos a hacer lo que yo quiero hacer el agua saldrá y se quitará de aquí de aquí donde estamos ahora mismo pero no se pondrá y esto estará aquí vale esta gente pues va a caer aquí va a ir saltando y al saltar eso es hemos hecho esto vamos a poner aquí un cartel que diga eh eh bonitas vistas por poner algo me entendéis no lo que quiero decir y ahí está saltan y saltan por aquí muy bien vale entonces aquí vienen dos dos historias una que caigan aquí que a mí no me interesa en absoluto de hecho tenemos agua si tenemos uno de agua más vale menos mal porque ya me estaba preocupando vamos a colocarnos esto aquí cerquita vale vamos a saltar aquí vale aquí no me interesa que caigan realmente eh guapos que son más guapos mis niños vale podemos hacer así por aquí un voy a hacer así eh ahí está vale aquí irá un botón que de hecho lo podríamos haber hecho ya esto no vale como botón tenemos que hacer bueno este es lento pero sigue siendo un botón igualmente aunque no sea de de piedra vamos a ver si funciona ahí está y ahí está vale estupendo hombre como no va a funcionar ¿no? esto es una cosa básica de Minecraft bueno vamos a coger las flores antes de que uy se ha quitado el raíz y todo pero bueno no pasa nada vamos a coger las flores vamos a guardarlas aquí las flores son sagradas para estos aldeanos y para mí también realmente son muy importantes no sagradas quizá pero muy importantes bueno después de decir estas chorradas que de verdad ya no sé lo que digo no va mal no va mal eso así van a ir por ahí arriba y bueno pues pasarán por aquí es lo que hay vamos a saltar aquí arriba vamos a volver a a mirarlo porque quiero ver quiero comprobar una cosa vamos a ay a saltar aquí muy bien ahí está quitamos eso por allí vale entonces ellos suben por aquí tranquilamente es que claro estoy pensando en una cosa y es que aquí aquí los guapos eh como hacemos esto a ver ajá vale vale pues no aquí estos guapos no van a ir para acá eso ya te lo digo yo ya te lo digo yo que no van a ir para acá aquí los que van a ir ahí está van a estar aquí unos pocos unos pocos amigos saltando ahí está que son los guapos que van a estar aquí toda su su puñetera vida viviendo es así es así es horrible pero es así entonces estos guapos no van a poder estar aquí entonces lo que vamos a hacer es taparlo pobrecitos pero bueno es lo que hay entonces vamos a tapar esto así muy bien y vale entonces lo que vamos a hacer puedo agujar aquí que no pasa nada lo que podemos hacer es que esto esté cerrado muy bien ellos van a pasar por aquí arriba pero se van a ir a aquí aquí y aquí yo les haré no sé cómo una especie de zona donde donde estar de hecho podemos hacerlo ya así alargándolo ahí está hasta aquí por ejemplo una zona donde ellos van a a pasar de hecho podemos hacer una cosa así a ver esto del cristal mola porque no se van a generar mobs y eso es importante también vale ellos van a andar por aquí tranquilamente con cristal pues sí por qué no vamos a poner cristal luego más adelante incluso a lo mejor pongo algún colorín en el cristal para que haga juego pero de momento no aquí van a venir los aldeanos van a ir para acá plim plan plim plan quizá está hasta bien hacer un techito así no me parece a mí una buena idea yo creo está haciéndose de noche tenemos que ir a dormir y y aquí dónde está algo que se ha caído que parecía el botón ¿verdad? efectivamente mira lo he visto pero no quería verlo quería creer que no podría caerse ese botón pero sí se cayó y lo tengo tengo mis dudas vale esto también depende del diseño podemos hacer un diseño super cutre de momento aquí en plan pues que caigan aquí así aunque se hagan daño o yo que sé lo podemos hacer con cristal porque tengo cristal de sobra lo podemos hacer con con esto blanco vamos a coger un poquito más de esto vale pues a ver lo que estoy pensando es que ellos caigan aquí por ejemplo ponemos agua aquí debajo no hay problema de hecho vamos a ir a por el agua ahí está ¿qué ha sido esto tío? ¿de dónde ha salido el bicho? me ha asustado mucho me ha asustado muchísimo ahí está muy bien cogemos agua que no necesitamos mucha más de hecho la estructura ya está hecha es nada más que esto ahora os voy a explicar un poco cómo funciona porque simplemente hay que tener aquí aldeanos podemos tener unos cuantos aldeanos que está bien porque ese agujero que teníamos era porque cuando se van generando van cayendo aquí y así tenemos varios aldeanos aquí metidos si tenemos un grupo o majo pues mejor todavía estos aldeanos van a ir haciendo que nazcan otros aldeanos más y solo necesitan comida es verdad que pueden generar su propia comida de otras maneras pero esta granja mini digamos que nosotros le damos las patatas o las zanahorias para que se reproduzcan entonces es más selectivo también estamos nosotros controlándolo más y a mí me parece chuli me parece chuli tal como es así ahora mismo pero bueno eso también depende del gusto de cada uno esta es la base por lo tanto vamos a hacer así la base por ejemplo la base es uno más ¿verdad? ahí está muy bien vale esto va a caer van a caer aquí y ahora ¿qué hacemos? vamos a dejar algo así en plan bónico vamos a poner aquí esto van a caer ellos aquí tendremos agua seguramente y ¿qué hacemos? hombre de momento de momento yo creo lo que podemos hacer vamos a coger esto por aquí vamos a tirar las semillas estas que ahora mismo no las quiero vale hacemos así muy bien de momento vamos a coger esto ahí está así vale esto de momento vamos a coger la tierra hasta que no se desperdicie nada vale ahí está ahí está luego que los aldeanos se vayan por ejemplo por su cuenta y riesgo por aquí y luego por aquí vale me parece bien lo único que hay que hacer es quitar este quitar esto muy bien vale esto es una cosa personal ya que cada uno puede hacerlo a su manera totalmente es decir no sé no tiene mucho sentido esto ahí está vale y yo lo que voy a hacer es esto muy bien ahora voy a tapar esto así un poquito vamos a hacer aquí un un muro ahí está ahí está muy bien ahí está estupendo vamos a coger más aquí está muy bien ahí está vale ellos de aquí ya no pasan ellos van a caer aquí perfectamente y digamos que pueden salir por aquí por aquí y por allá ahora mismo no van a salir obviamente porque no hay nadie y tal pero podemos hacer pues un plan por ejemplo para que se pongan vías aquí vías de y vagonetas como este para que ellos acaben aquí dentro o si acaso simplemente dejarlos aquí nosotros ir mirando de que son si no los queremos no los cargamos o yo que sé y ya está vale el siguiente paso es meter aquí a un a un aldeano entonces vamos a ver a un aldeano que ya sabéis cuál es es el que tenemos aquí atrás nuestra vamos a ver quitamos este y este y este y este vale hay que acordarse luego de que hemos quitado claro muy bien vale vamos a meterle aquí vamos a meterle aquí porque tengo ganas de de que el pobre pues eso lo pasa aquí un poco más soy malo de verdad vale vamos a ver vamos a meter aquí este stack de cristal esto vamos a tirarlo por aquí a ver si desaparece ya de una vez no es que está arriba vale vamos a colocar esto por aquí esto por acá esto por aquí vamos a tirar esto por aquí tío desaparece vale otra cosa que puedo hacer más adelante es esto de pollos que me gusta ha desaparecido bueno no pasa nada cosas que pasan a veces pasan cosas muy raras muy bien hacemos así hacemos así oh amigo mío vale no pasa nada vamos a ver vamos a intentar eh hacerlo así y aquí ir empujándole vale es fácil se puede si se puede muy bien para acá para atrás pim pam pim pam pim pam sube amigo sube 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 aquí está vale no lo hemos sacado de ahí no no te preocupes el tío no se queda no es que no se quede sino que la vagoneta se ha quedado ahí está wow no me lo puedo creer la vagoneta no le pilla o sea no se monta la vagoneta cosas que pasan a veces vale vamos a ver vamos a subir la vagoneta por aquí súbete amigo ahí estás vale estupendo quizá por el techo ahí estás vale te voy a ir empujando amigo eh te voy a ir empujando poco a poco ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás alegro de verte ahí amigo guapo bueno pues necesitamos un compañero más tuyo por aquí porque sí así que esto de momento lo vamos a dejar aquí tal cual está vamos a poner estos bloques que eran aquí y aquí para saber cuáles son los que tenemos luego que reponer vamos a hacer así un poquito por aquí espérate oveja que te voy a dar una cosa que te va a gustar mucho mira semillas a ver si desaparecen ya por siempre bueno vamos a dar al botón para que veáis lo que hace se queda como saltando ahí veis y les tenemos que dar de de comer y en la comida normalmente se abre aquí un un agujero aquí en este de aquí y se puede lanzar también se puede ir aquí arriba y hacer un mecanismo para bueno pues que caiga justo hacia abajo la comida de hecho vamos a hacer aquí una prueba vale no podemos saltar más vale a ver vamos a acercarnos ahí está vale incluso estos los podemos dejar un poco al aire libre estos bloques desde aquí se les puede dar de comer que son stack de zaraorias de patatas y tal y son efectivos son efectivos eh ya lo digo yo porque yo lo he probado y son efectivos quizá mira vamos a hacer una cosa al final las semillas nos van a nos van a valer de de algo eh nos van a valer de algo las semillas no me lo puedo ni creer vamos a ir por aquí venga anda la abeja sal a ver ha salido ya eh eres libre vamos a ver lo que tardas en caerte otra vez en el agujero vamos a ver lo que tardas en caerte ahí amiga vale eh por cierto en esto dijimos que vamos a poner aquí un poco de agua para cuando salieran ahí está ahí está muy bien vale el agua me imagino que caerá por ahí abajo ahora pero bueno eso es lo que menos importa ahora mismo vamos a colocar aquí un un bloque vamos a colocar aquí el agua y el cubo vale eh vamos a hacer la prueba con las con las semillas vamos a ver si eh lanzándolos de aquí se quedan a medio camino ¿verdad? ja 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 entonces está bien tener este hueco aquí está bien tener este hueco porque hacemos así y les caen a ellos vale eh las ha cogido ya ¿verdad? si las ha cogido ya vale está guay está guay de hecho podemos hacer una prueba vamos a hacer una pruebecita con yo que sé que alimentos vamos a coger aquí lo que tengamos por aquí vale ostras que os he tomado lo de la espada tío que no lo he visto y digo he cambiado la espada ¿qué he hecho con la espada? vale eh voy a coger esto lo estoy cogiendo con el pico porque tiene eh ¿cómo se dice? suerte y nos da un poquito más pero bueno cosas que pasan eh ahí está para que veáis eh como lo lo voy a hacer es verdad que esto ahora mismo pues no tiene mucho sentido así de esta manera pero eh bueno funciona cuatro ahí está cuatro muy bien y esto tres no sé por qué tengo más de zanahorias que de patatas pero bueno así se ha dado el caso y así se va a dar muy bien hacemos así muy bien juntamos aquí las zanahorias vale ya tenemos todos los bloques que que queríamos y no hemos tirado ni uno vale muy bien vamos para atrás vamos para atrás pues esto es la la digamos la la granja compacta de de aldeanos y es una cosa muy muy sencilla es eh quizás lo explica un poco yo mal porque realmente yo no hago tutoriales y eso pero realmente pues está bastante bien ¿ves como lo tiro? en teoría lo debería recoger lo debería recoger en teoría creo que se lo ha recogido ¿verdad? vamos a acercarnos aquí sí, sí lo ha recogido vale, vale, vale está bien está bien estoy mirando pues acaso había salido por allí o algo y no, no lo ha recogido bien perfectamente así que guay ese es un punto que que me llevo vamos a dejar aquí las señales vamos a dejar esta piedra rara aquí bueno, la piedra no me la voy a llevar para que no se estropee aquí nada vamos a dejar aquí los minecarts y vamos a dejar los cristales y los bloques blancos ahí está a tope bien hacemos aquí esto por aquí esto por acá y esto por aquí vale, pues tenemos aquí bastante material vamos a dormir vamos a dormir ay, madre mía que se hace de noche y bueno yo creo que que ya es suficiente yo creo que ya es suficiente en este capítulo lo que hemos hecho estaría bien pues oye tener obviamente uno más un aldeanillo más que lo podemos coger en el siguiente capítulo vamos a ver lo que hacemos con ese aldeano de más vamos a intentar a lo mejor cogerlo si no es de un zombie hablando de zombies quiero mirar asegurarme ahí está vamos a coger eso quiero asegurarme de que no queda ningún zombie que no pueda llegar a ese aldeano que está ahí abajo porque me da a mí que podría pasar eso así que vamos a ir con mucho cuidado vale, vamos a coger toda la el cristal que podamos digo la y es el cristal vamos a dejarlo aquí abajo el cristal muy bien vamos a dejarlo por aquí mismo por ejemplo ahí está vamos a dejar la pólvora la carne de zombie y un poco más la verdad vamos a aquí arriba dejar estos cubos que yo ahora mismo no quiero nada y bueno por aquí vamos a acabar el capítulo lo que voy a hacer es en cámara rápida vamos a ir al al nether y vamos a conseguir pues eso un poquito más de de cositas ricas para 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 chetarnos de cuarzo un poquito y eso para aprovechar un poco el tiempo o si no lo decidiré en un segundo todo esto o si no me voy a por otro aldeano para acabar ya el tema de los aldeanos yo creo que voy a ir a por otro aldeano mira se me va y se me va voy a ir a la aldea más cerca que tenga que no sé exactamente cuál es y vamos a despedir así el capítulo trayendo de un aldeano aunque sea de una aldea y ya está tiene mucho trabajo efectivamente pero bueno es una cosa que se puede hacer vamos a dejar esto aquí de momento y esto me lo he llevado no sé por qué me lo he llevado vale vale pues yo creo que vamos bastante bien llevo todo lo que quiero blablabla blablabla vale pues bueno tenemos aquí la preciosa digamos granja que se está creando y nos despedimos aquí vamos a ir ahora a cámara rápida a ver que se cuece por allí por la aldea más cercana que pille y nada sean buenos y felices y hasta pronto vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No pasa nada. Vamos a ver... Y van para acá. Muy bien. Entonces... Aquí mismo... Vale... Vale... Vamos a quitar esto. A ver... Así... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Y... Y... Vale... Vamos a quitar esto. Vamos a... Lo... Este... Esto que es... Vale... Eso... Eso... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Esto por aquí... A ver si crecen, estoy esperando también a ver si crecen Y conseguimos hacer que Que se muevan, ¿no? Estaría bastante OP Bueno, a ver, vamos a dejar aquí las vías Muy bien, aquí tenemos más señales Vamos a dejar ese cristal Y vamos a hacer una Una puertecita, una puertecita con esta madera Que queda preciosa Ahí está, muy bien Vale Ay, madre mía, de verdad, he sufrido muchísimo Moviéndolos, porque no me Y para qué hago es tan fuerte, si yo que quería hacer una trampilla Ay, amigos míos No sé qué deciros, porque Se me va, se me va la pinza Se me va la pinza bastante Yo creo que ya me ha costado tanto traer aquí a los Bichos estos, que ya no sé ni Ni lo que les hago, ni lo que no les hago Pero bueno, son cosas que Que pasan, quizá incluso la trampilla Vamos a quitarla De aquí Ahí está, de momento la vamos a ir dejando Aquí Para que queden en un bloque ahí Metidos Vale, pues Bueno, esto Yo creo que ya marcha Ya marcha Vamos a quitar Estos bloques de aquí Saltamos Muy bien Vamos a dejarlo todo limpito Y a ver Un poco aquí con el shield touch Este Y vamos a ver Tengo que arreglar las herramientas Las tengo que arreglar No pasa nada porque tengo mending O sea que Esto se arregla Con un pli De hecho Me gustaría hacer la granja De De experiencia Con Enderman O con Zombies Que también tenemos Que los descubrimos así sin querer Ahí está Muy bien A ver si Si, si os queréis mucho Pero yo lo que quiero es que salga Esto para arriba Pero bueno Va a funcionar Va a funcionar Y nada En el siguiente capítulo Seguramente veremos Como funciona Y lo pasaremos Muy bien Ahora ya sí que sí que sí Nos despedimos Seguros y felices Y hasta pronto